Hola, estamos aquí en Monterrey en las compras del relleno del pavo. Vamos a comprar un kilo de carne de res por medio kilo de carne de puerco, jamón de pavo o pechuga de pavo de jamón y jamón de pierna. Y vamos a comprar nueces y cacahuate sin tostar, cacahuate nada, todo sin sal porque luego se lo vamos a poner. También jitomate o tomate rojo, como habíamos dicho, muchos, compren unos seis, compren papa, va a llevar dos papas, pasas y cebolla, ajo, ajo en polvo y ahorita la vamos a hacer. Adiós, adiós, es mi hermana Marta, chao. Bye. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos desde Monterrey, bienvenidos a mi canal, como siempre dándoles gracias por sus comentarios buenos y malos. Todo leo, ¿eh? Me encanta. Gracias por acompañarme como siempre. Vamos a comenzar esta noche con el relleno del pavo. Ahora sí. Bueno, pues vamos a comenzar con el relleno del pavo. Ya hicimos el pavo para los que les gustó, que me decían, ay, que está bien seco, no estaba seco, se veía seco, pero quedó bastante jugoso. También ya hicimos la ensalada de manzana. En estos días, el mero día, si quieren, el mero día, hacemos la ensalada de fresca, la que lleva lechuga. Pero ahora vamos a hacer un relleno. Es muy práctico. Este relleno me lo enseñó mi mamá. Las medidas exactas, pues todas, como siempre, en este caso sí son al gusto, al gusto y al sabor de cada uno de los que estamos. Yo compré, en esta ocasión, yo tengo un kilo, un kilo de carne de res, carne molida de res, y compré también medio kilo de carne de puerco. Pero lo primero que le vamos a poner va a ser la cebolla o el tocino. Yo le voy a poner tocino para hacer una pequeña reducción de tocino, que este tocino suelte como una grasa rica para nuestro también. También corté, fueron como 7 o 8 rebanadas de pechuga de pavo, casi bastante pechuga de pavo, cebolla, es una cebolla entera, completamente una cebolla entera. Se picaron 6 jitomates. 6 jitomates tenemos. También le vamos a poner cacahuate. Son recetas de Navidad, así que adiós la dieta. Y le vamos a poner nuez. Todo lo vamos a ir llevando poco a poco. Para los que les gusta que lleve aceituna, pueden ponerle aceituna. En mi casa no les gusta. Así que yo no le voy a poner porque es lo que vamos a comer en Navidad. Con lo que vamos a rellenar, ahora sí un pavo navideño. Y hay quien le puede poner pasitas. Por ahí sin avisarles, yo les voy a poner, aunque después se las quite, porque sí me gusta que tenga un sabor, digamos que es un picadillo. Y también cocimos, creo que son dos papas, dos papas picaditas, precocidas. No cocidas completas para que no se nos desbarate a la hora de hacer nuestro guisado. Bueno, pues ahorita regresamos. Lo primero, lo primero, lo primero, lo primero, es que vamos a poner nuestro tocino a que se empiece a soltar. Y cuando ya esté soltando nuestro tocino, que fueron como 5 o 6 rebanadas de cocino. Pero, como decía, es que no tenía la cuchara a la mano, porque tengo que decirles que estoy en casa de mi hermana. Estoy en casa de mi hermana Marta y esta cazuela tan grande es un wok, por llamarlo de alguna manera. Mi mamá decía que era el sartén para el picadillo, que tiene el tamaño de una plaza gigante, como una plaza. Y entonces ahí vamos a poner nuestro tocino a que quede completamente doradito, tostadito. Así que al ratito, ya que esté tostadito, regresamos. Vamos a darle su tiempo al tocino, porque también le vamos a poner, obviamente, aceite. Y ahí vamos a poner nuestra carne. Recuerden que la carne molida es muy delicada, es muy delicada de sabor. Entonces hay que darle el sabor, porque si no, agarra un sabor fuerte y a la gente, a mucha gente no le gusta. Bueno, pues ahorita regresamos con nuestro relleno de Navidad. Bueno, pero en esta cocina, no solamente, como ven, es una cocina de verdad. Hay mucha gente, vamos a recibir, y yo siempre dije que en la Navidad, a mí y a mi hermana nos tocaba la cena. Entonces, por este lado, y es Marta. Hola. Hola, y es Marta y es Meche. Hola. Una señora que ha trabajado con nosotros desde que todas estábamos niñas. Y a ellas, ellas van a preparar, a mi hermana siempre le toca la pierna de puerco. Y miren, se le está enterrando unos ajos. Hay que voltear. Unos ajos. Hoy mismo compramos una pierna, es casi de seis kilos. ¿Cuántos ajos le van a poner, Meche? Ocho. Ocho ajos. Hacen unos hoyitos partidos. Ah, ocho partidos, ocho pedazos. Ocho ajos partidos y le van a poner mostaza. Mostaza. Le van a poner mostaza. Esta es una colaboración de mi hermana. Va a llevar muchísimas cosas. Entonces, en el mismo momento estamos cocinando dos cosas. El relleno, la pierna y mañana metemos el pavo al horno. El pavo se está descongelando. El pavo se está descongelando, pero nosotros ya vamos a tener nuestro relleno. Mientras, se está dorando nuestro tocino. A ver, tómanos acá para que vean que es real. Es una cocina. Estamos en Monterrey, en mi hermana, soy yo. Estamos preparando una cena navideña, seguramente con muchos de ustedes que están preparando. Vamos a regresar. Ahorita regresamos con el tocino. Ya suena. Recuerden que la cocina no solamente son los olores, también son los sonidos de la cocina. Entonces, miren, ya está nuestro tocino. Ya soltó. Ya soltó la grasita. Y le vamos a ayudar con un poquito de aceite extra. Ustedes pueden ponerle de oliva. Pueden ponerle el que ustedes quieran. El tocino suelta bastante y ahora, en este momento, vamos a poner la cebolla. Y antes de que la cebolla, porque nos gusta que la cebolla suelte. Y antes de que la cebolla, cuando la cebolla empiece a quedar blanquita, se le va a empezar a poner la carne. Ahí está. Vamos a dejar que la cebolla y el tocino se reúnan y empiecen a combinar sus sabores. Ahorita regresamos con nuestro relleno. Pues el momento llegó. El momento que vamos a... Lo que sigue, mientras se está haciendo por el otro lado, se oyen voces, es que por aquel lado ahorita vemos que le van a embarrar a toda la... O que le van a... con que van a barnizar la pierna. Es momento de poner... Aquí está la carne molida de puerco. Junto, es medio kilo de carne molida de puerco y un kilo completo de carne molida de res. Yo compré, pues, así. ¿Verdad? Muy rico. Luego, la carne, ya la cebolla, como les dije, estaba, digamos, blanquita para que empiece a soltar junto con la carne. Y ya después va todo lo demás. ¿Verdad? Ahí está. La carne tarda. La carne tarda un rato. Y es momento también de incorporarle o de agregarle un poco de sal. Un poco de sal. Acuérdense que no hay que tenerle tanto miedo a la sal. Le ponemos sal. Y le ponemos este que es un hallazgo maravilloso. Yo lo encontré en una tienda que es un ajo con pimienta. Entonces se hace cuenta que ya matan dos pájaros y un tiro. Dos pájaros. Lo acabamos de comprar porque fuimos a las tiendas a comprar lo que vamos a necesitar, como les dije hace rato. Aquí está. Ajo con pimienta. Generoso ajo con pimienta a nuestra carne que se está sabroceando con la cebolla y con el tocinito. Ok. Vamos. Ay, se nos fue un papel. Lo vamos a quitar. Para que vean, como les digo, siempre a todos nos pasa. Vamos a ver. A ver. Vamos allá en lo que la carne se sigue dorando. Porque hay que menearla para que no se pegue. Ven con nosotros. Ven con nosotros. A ver, haznos un cancho. Un cancho. ¿Qué le pusiste? Le puse mostaza en cantidad hasta que cubra toda la pierna. Ya le había introducido los ajos. Mostaza, algo de mantequilla. Le voy a poner ahorita ajo. ¿Qué tienes aquí? Ahí tengo vinagre blanco. ¿Con refresco o no? No, es vinagre blanco con condimento treviño. Es un condimento que venden aquí en Monterrey. ¿Verdad? Y ahorita me falta masajito. Nada más que traigo las manos suces, me las voy a lavar. Sí, quítate mejor todo. Y ahorita regresamos. Ok. Ah, le van a poner, ¿qué es? Juguito de naranja. Jugo de naranja con vinagre. A esa sí no me la sabía. Y sal y pimienta. ¿Verdad? Sí. No, hombre, estamos a, ¿cuántas? A seis manos más dos del camarógrafo. Más dos del camarógrafo. La, la pierna son casi seis kilos de pierna. La van a meter al horno ya que la terminen de cocinar. Obviamente se va a dejar marinar un poco. Seguramente la van a dejar marinar. Ay, perdón. ¿La cubres? ¿Cubres la pierna? Sí. Cubre la pierna. No, pásale, estamos en la cocina. Es real. Es, este, Real TV. Es Real TV. Sí, estoy en familia, en casa, muy contenta, muy, muy contenta. Mira, ¿sabes qué? Creo que estamos sobrados de cebolla, pero no importa. Ahorita tengo por ahí otro paquetito de carne, por si quiero ponerle otro paquetito. Recuerden que también vamos a tener jamón picadito, papas, jitomate picado, cacahuate. Las medidas, pues es al gusto, porque pues estamos haciendo un relleno o un picadillo, como le quieran llamar. Con todo lo que uno tiene, con todos los ingredientes ricos y sabrosos. ¿Ok? Ahorita regresamos en lo que la cocina, en lo que el picadillo se cocina. Bueno, pues como les decía, ahí está nuestro picadillo. Este, Meche, realmente fue la que me ha estado ayudando porque estamos acá con el tema de la edición. Pero el secreto del picadillo es que cuando estemos cociendo o cocinando nuestro picadillo, yo estoy usando el sartén en las dos hornillas, por decirlo de alguna manera, para que agarre, pues, bien. Bueno, se está bien de risa, porque aunque no lo crean, se callaron un chave con exilio, exilio, necesito de cocina. ¡Pero no importa! Es tiempo real. Bueno, miren, aquí está el picadillo, así, 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 Mayna, por favor. Mayna es mi hermana, aquí, ahí, exacto. Porque necesitamos que el picadillo quede, no esté hecho pelotitas grandes, digamos, que no esté pegado, que esté todo desbaratadito. Ya está a punto de estar, ya la cebolla no se ve, el tocino ya también se cocinó. Y el siguiente paso va a ser, pues, todo lo que le vamos a poner. Falta el jamón, el cacahuate, la nuestra, todavía le falta un poquito más a la carne. Ahorita regresamos, a ver cómo sale este video, pero yo sé que les va a gustar. Pues ahí voy otra vez, ven a ayudarme, ponte. Yo había grabado ya este video, pero no se grabó, estamos teniendo como que poquitos problemas con cámaras y videos, porque pues falta todo. Pero bueno, estamos con el teléfono aquí. Ahora sí, acércate al sartén. En el otro video yo grabé que después de que ya la carne estaba doradita, le agregué, aquí está. La pechuga de pavo y le agregué el cacahuate y la nuez a nuestra carne. Ya saben, primero la carne muy doradita, ya que esté bien doradita, le agregamos la pechuga de pavo, el cacahuate y la nuez. Y los vamos a dejar un ratito para que los ingredientes suelten. Yo le puse un chorrito de aceite porque estaba muy seco. Ok, ahorita regresamos. Siguiente paso, yo sí les voy a poner un poquito de pasitas, poquitas, para que le dé un sabor dulzón, el sabor de la Navidad. Ahí sí se las encuentran, pues que sin querer se las comen. Si no, pues que se las pellizquen. Ya cuando menos piensan, ya dieron un sabor delicioso. No muchas, porque sí puede ser que me digan que no les gustó, pero ustedes pónganle todas las que quieran. La pasita suelta cierto sabor, ya con eso, cierto sabor dulzón. Ok, las pasitas. Pasos a seguir. Carne, cebolla, pechuga de pavo, cacahuate, nuez. Hay que bajarle aquí a la lumbre, ya se está empezando a quemar nuestra carne y todavía faltan los últimos pasos. Ahí está. El siguiente paso, pues son las papitas, bien ricas. Recuerden que nuestra carnita ya le pusimos sal y pimienta, pero es importante irlas probando. Son dos papas chiquitas, sin cáscara, precocidas, precocidas, pasaditas por agua. Que no estén demasiado cocidas, porque si no, se nos baten. Hay que menear esta cazuela muy despacito. Está quedando buenísimo. La papa absorbe un poquito la sal, así que no se preocupen que tocino solto sal, no importa. La papa absorbe toda la sal, la papa nos ayuda. Y luego viene, ya tenemos la papa, y ahora sí sigue nuestro jitomate o tomate picadito. Fueron seis medianitos. Ándeles, ahora sí, ya sonó lo que les digo. Y hay que, híjole, está el sartén. Es muchísima carne. Según eso nos iba a alcanzar, nos va a sobrar para taquear y para tostadas. Y obviamente para rellenar nuestro pavo. Hay que decir que mi hermana Marta ya metió su pierna al horno. No sé qué tanta cosa le puso, porque yo me distraje, pero creo que lleva hasta refresco de cola, ¿verdad? Sí. El vinagre, jugo de naranja, al final le puso gajitos de naranja. Y aquí nos vamos a quedar platicando hasta la madrugada, porque pesaba casi seis kilos. Y pues es casi una hora por kilo. Vamos a dormirnos y regresar. A la una de la mañana. Vamos a bañarla. Bueno, pues ahí la vamos a dejar un ratito y ahorita regresamos. Ábreme ese, porfa. Con despacito, no me lo voy a sacar. Eso es. Eso es. Está la cuchara, ya se aguadó, ¿verdad? Le echamos un poquito. No, este necesita más, porque tiene, está el tomate como picadito. Está como para echar una cervecita así. Ay. Para hacerlo nada. Lo tapamos para que soltara el jitomate. Le pusimos un poquito más. Hicimos un puré de tomate para que soltara. Saludos. Les dije, esto no es una casa normal. Esto no es una, está esperando que le demos una probadita. No bueno. Espero que esto les esté gustando. Bueno, después de todo se logró. Y no solamente eso, sino como todos probaron, pues fue quedando como de un sabor muy, muy rico. Aquí está. Y lo vamos a probar. Lo vamos a probar. Obviamente, después vamos a usar mucho de esto, porque se hizo mucho para rellenar nuestro pavo el día de mañana. Porque hoy quiero decirles que es 23, pero nosotras preparamos esto un día antes para tener todo listo. Aparte, se está cocinando la pierna. Pues aquí me voy a servir un poquito. Agradeciendo como siempre. Invitándolos a que se suscriban, a desearles lo mejor en estas fechas. Que sus sueños se cumplan, que Santa les traiga todos los regalos que ustedes pidieron. Sobre todo, mucho amor, paz, trabajo, dinero, abundancia. Y bueno, tengo que probarlos. No olviden de suscribirse, de darle like y de tocar a la campanita. Voy a probar. A ver qué tal nos quedó. A ver. Delicioso. Besos. Felicidades. Feliz Navidad. Feliz Navidad.